WhatsApp, el servicio de mensajería con más usuarios en el mundo, estrenó una nueva función denominada Mensajes Destacados, con el objetivo de marcar y de guardar la información importante que proviene de conversaciones individuales o de grupo. Sin necesidad de revisar todo el historial, usted hallará los mensajes que contienen una dirección, un teléfono, una foto, un video o un audio importante con estos sencillos pasos. Primero, usted debe actualizar WhatsApp. Después debe pulsar sobre el mensaje. Y donde antes se desplegaban las opciones de copiar, eliminar o reenviar, ahora encontrará una estrella que guardará la información como favorito. Para acceder a estos mensajes, usted tendrá que ir al perfil de cada usuario o grupo y allí, en un nuevo apartado, podrá acceder a todo el listado de mensajes destacados que ha marcado con anterioridad. La nueva actualización está disponible para los dispositivos iPhone a través de su tienda virtual App Store. No olvide que los mensajes destacados serán eliminados si la conversación que los contenía es borrada. ¡Feliz noche para todos!